Vámonos a otro lado, nos vamos a los Estados Unidos, donde también desde el jueves este país se ha convertido en la nación con mayor número de contagiados por el coronavirus en todo el mundo, superando a China e Italia. 139.800 casos de contagiados, siendo Nueva York el epicentro del contagio y donde se han registrado ya 965 muertes. La ciudad que nunca duerme es ahora una ciudad casi fantasma. El reportaje es de Tazaico. Se ha convertido en el nuevo epicentro mundial del temible COVID-19. ¡Oh my God, Mari! ¡Mira cómo estás respirando! Yo tengo una semana con los síntomas. Mi preocupación es que no nos han dado materiales para protegernos a nosotros y proteger a los pacientes. Muchos doctores han tenido que usar los mismos guantes y solamente esterilizarlo. Miles de policías han llamado enfermos. Muchos de ellos, como un aproximado de 100, ya tienen el virus. Entonces es una preocupación para la ciudad. Aquí la pandemia ya cobró más de 1.800 víctimas mortales. Contra lo que se pensaba, Estados Unidos acaba de convertirse en el país con el mayor número de infectados por coronavirus. Donald Trump, en este momento, es el Herbert Hoover de su generación. Está observando y esperando y perdiendo toda oportunidad de ser audaz y de actuar para proteger nuestra nación. El coronavirus ha llegado y parece dispuesto a arrasarlo todo. ¿Qué es la historia? ¡Mirme fuera! ¡Oh my God! Todo bromo y cerrado. Aquí vamos en Madison Square Garden, otro ícono de Nueva York, que es supuestamente todos los días para repleta de personas. Hoy está totalmente vacío. Se ha alojado, especialmente en New York, silenciando a la siempre bulliciosa Gran Manzana. Dicen aquí en Nueva York que se viene lo peor. Los hospitales están a su máxima capacidad. El gobernador está pidiendo ayuda del gobierno. Y bueno, dicen que se viene lo peor. La cuarentena voluntaria ya empezó a afectar la economía. Con la cifra de víctimas y contagiados en aumento, los trabajadores independientes ya no generan ni un solo dólar. Y los dependientes han empezado a perder sus empleos. Porque saben que no van a poder cubrir sus gastos de alimentación. Esta noche en Panorama, el coronavirus y los peruanos en Nueva York. Policías infectados, centros de convenciones convertidos en hospitales, morgues improvisadas y una política de Estado que preocupa. Soy residente, está teniendo más de 20 años. Es la primera vez que estoy viendo una cosa así tan fea, que digamos, un virus tan terrible, que la verdad que nos ha asustado mucho a todos, ¿no? En exclusiva, el duro testimonio de David Necochea, periodista peruano de la cadena de noticias NBC News, que acaba de perder a su compañero de trabajo debido al implacable COVID-19. Puede ser que se haya infectado en el transporte público dirigiéndose al trabajo, porque nosotros, como somos prensa, continuamos trabajando. Él trabajaba con nosotros por más de 25 años en la empresa. Un empleado ejemplar, un hombre que ha estado en todo el mundo, en la guerra. Amigos de Panorama, ¿cómo están? Les saluda Luis Alberto Ubi, quien estoy en la ciudad de Nueva York, aquí en Brooklyn, para informarles un poco y contarles cómo está la situación con el coronavirus. Ordenaron una exhaustiva limpieza en más de 4.000 vagones, 2.500 trenes y 5.300 autobuses, así como todas las entradas a las estaciones del sistema. Lejos del centro, del corazón de Nueva York, las calles de Brooklyn muestran una ciudad en la que hasta el sábado por la tarde no se registraba nada de aislamiento obligatorio, nada de cuarentenas ni toques de queda. Solo la recomendación de evitar estar en las calles. Muchos negocios han cerrado sus puertas, aunque otros pocos sí atendían. La única razón por la que esté afuera es porque tenía que lavar y se me hace muy preocupante que la gente vaya a los parques o que haya mucha gente como aquí en la lavandería esté afuera porque hay demasiada gente muy junta y el punto es estar alejado. En el condado de Brooklyn, en Nueva York, sin embargo, hay incertidumbre por lo que vendrá, por lo que pueda pasar en las próximas horas debido al coronavirus. Pese a que no hay desabastecimiento y es probable que eso no suceda, las compras de alimentos han aumentado. El flujo de la gente es más. Es más ahora. Más ahora. La gente compra mucha mercancía para tener en la casa y todo. Y mantienen como asustados. Por tanto, porque estamos asustados. Exactamente. Estamos tomando todas las prevenciones del caso, pero estamos asustados. Al cierre de esta nota, el número de contagiados en los Estados Unidos sobrepasaba los 112.000. Casi la mitad están en Nueva York, aquí donde vive David Necochea, periodista peruano, a quien el virus lo ha tocado muy de cerca. Bueno, nosotros acabamos de terminar de grabar una, una, una estándar, como le dicen aquí, para uno de nuestros reporteros, porque aquí estamos mostrando el departamento de policía, porque miles de policías han llamado enfermos. Muchos de ellos, como un aproximado de 100, ya tienen el virus, entonces es una preocupación para la ciudad. Acostumbrado a dar las noticias, David no estaba preparado para que el coronavirus lo apartara para siempre de uno de sus mejores compañeros en la NBC News. Uno de los mejores sonidistas de esa cadena de televisión perdió la batalla contra el COVID-19. Lo de Larry ha sido muy duro, ha tocado muy personalmente, y es por eso que uno, como te digo, hasta que no lo siente de cerca, es que realmente no, no, no te das cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? Cuando nos mandan a zonas de conflicto, cuando nos mandan a protestas, cuando nos mandan, vemos a gente llorar, gente sufrir, ya nosotros estamos como acostumbrados, por decirlo así, a ver este sufrimiento a diario en nuestra labor. Sin embargo, cuando, cuando ya pega de cerca, es que lo ves diferente, ¿no? Tras el fallecimiento de Larry, las medidas sanitarias para realizar su trabajo se extremaron aún más. El canal ha tomado medidas más estrictas, ahora nadie, casi nadie va a la oficina, todo el mundo está trabajando a nivel remoto, yo estoy trabajando en la calle, tengo mi camioneta con mi equipo, me encuentro con mis compañeros en las zonas donde somos asignados y mantenemos distancia y mantenemos una limpieza con el equipo, como te mencioné. Ese virus invisible que avanza sin dar tregua, ha silenciado también a la ciudad que no duerme. New York ha perdido su brillo natural, su esencia, su acostumbrado bullicio. En la 42, aquí donde se encuentra el Museo de Cera, los diferentes teatros de aquí de Nueva York, generalmente esto para full de personas, no se puede ni caminar. Estamos en el pleno centro del World Trade Center. Y como podrán apreciar, está vacío. Estoy aquí en Nueva York, en un lugar bastante icónico aquí en la Gran Manzana, es un lugar muy conocido por ustedes, que lo ven en las películas, en la televisión, y pues les voy a mostrar un poquito de cómo luce hoy. Está bastante desolado, obviamente, porque se le ha pedido a la gente que se quede en casa, ¿no? Como ustedes sabrán, el quédate en casa, o le dicen aquí en inglés, stay home. Sin embargo, muchos que no hacen caso a eso, muchos están en la calle, muchos todavía están caminando por las calles, como aquellos que ven ahí. Gente que todavía está en la bicicleta, gente que está llevando su vida normal, sin protegerse. David, director de fotografía y curtido realizador visual de cientos de peligrosas coberturas, dice estar viviendo una experiencia tan increíble como incierta. Tiene temor que la situación empeore, y es que hay quienes en el epicentro de la pandemia prefieren seguir haciendo su vida normal. Aquí en la ciudad todavía hay gente, como la muchacha que está atrás mío, que hace el caso omiso y sigue en las calles. Entonces, esa es una problemática aquí. Aquí en Nueva York ya son miles los casos, son miles, pero lamentablemente se pronostica que los casos van a continuar creciendo. Va a haber un aumento de casos y muchos dicen que se viene lo peor. Lamentablemente se viene lo peor aquí, pero hay gente caminando en la calle, como ustedes pueden ver. Hay gente que está desprotegida, que no le importa. Entonces, ese es el problema. El 2 de marzo apareció en Nueva York el primer caso de coronavirus. En adelante, el gobierno de Donald Trump ha sido duramente criticado por no tomar medidas, como el aislamiento social. Estas imágenes se grabaron cuando todavía no lideraban el ranking de contagiados. Cuando New York aún no estaba invadido por el coronavirus. Esto es ahora, ahora, cuando Nueva York es el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Lo que ustedes están viendo ahora es, bueno, el producto de una política de parte de las autoridades de Nueva York muy laxa en cuanto a la cuarentena. Lo que dijo el gobernador es que cada persona podía decidir si quería airearse o si quería salir a hacer un poco de ejercicio. Entonces, el panorama en los parques como el Central Park, el parque por excelencia, el más emblemático de la ciudad, es este. Miren, gente corriendo, gente andando en bicicleta. Se cree que dejar carta libre para que la gente salga a las calles y el normal funcionamiento del transporte público fue el detonante para la violenta propagación del virus. La enfermedad no solo está afectando a quien la tiene. Luisa Redondo es otro compatriota que trabaja independientemente en la industria audiovisual en esa ciudad. Sus ingresos, dice, han entrado en cuarentena obligatoria. Gracias a Dios, todavía puedo soportar. O sea, aguanto dos meses y de ahí a reventar las tarjetas de crédito. Pero esa es la suerte mía. Porque tengo amigos que están en peor condición. Y mientras los independientes no tienen más remedio que esperar a que todo se reactive, muchos que tenían trabajo estable, empiezan a perderlo. Gracias a este virus, pues, he perdido mi trabajo. Un trabajo de donde trabajo un hotel de lujo en Manhattan. El hotel, pues, básicamente dejó ya de recibir clientes, ya que el presidente Trump cerró la, cerraron todos los, prohibieron todos los vuelos, ¿no?, internacionalmente, ¿no?, de Europa y de otros países, ¿no? Y, bueno, pues, eso ha hecho de que todo se paralice, ¿no? Y me he quedado desempleado. He venido trabajando en el área hotelera prácticamente como 15 años y nunca ha pasado esto. Incluso cuando cayó las Torres Gemelas, cuando tumbaron las Torres Gemelas en el año 2001, el negocio del área hotelera bajó bastante, pero no al extremo de que mucha gente quedara desempleada. La gente está en sus hogares. Pese al mal momento, Martín Aguski se sonríe. Nos dice, vía Skype, que espera que todo pase pronto. Enfundado en su camiseta peruana, nos pide que sigamos las recomendaciones sanitarias. Luis Jubi, desde Brooklyn, espera que su empresa familiar de transporte pueda reactivarse antes que el dinero empiece a escasear. Por su lado, Luis Arredondo pide que estemos preparados para enfrentar al virus. Que no bajemos la guardia y seamos solidarios. Quien seguirá sacando fuerzas es David Necochea. Nuestro compatriota, amigo y colega continuará informando sobre las incidencias contagiados y víctimas de esta espantosa pandemia. Aunque cada vez que muestre la realidad con su cámara, sienta ese terrible nudo en la garganta, que le haga saber que no hay tiempo de lamentos. Que es momento de prevenir antes que lamentar. Nos retiramos de aquí y vamos a continuar trabajando. Obviamente aquí se la recomienda a la gente que no salga. Sin embargo, muchos neoyorquinos no hacen caso a eso y muchos dicen que se viene lo peor. Su densidad en viviendas, en transporte, ser punto de turismo mundial y también, por supuesto, un elevadísimo número de pruebas explican la alta cifra en Nueva York. Y...